Vengo de donde viene mi amigo el bien, traigo aromas de luz que trobaron los cerros y armonías calladas de la noche más bella. No pregunten quién soy, porque no se los digo, solo sé que a un demor el amor va conmigo. Y a puro valor, he cambiado mi suerte. Hoy voy así a la vida, hoy voy así a la vida, antes iba a la muerte. Cuando pedí justicia, no me la dieron. Cuando quise querer, a mí no me quisieron. Cuando un nido formé, con traición lo quemaron. Cuando al Cristo recé, ni mis rezos llegan. No pregunten quién soy, porque no se los digo, solo sé que a dónde voy. El amor va conmigo, y a puro valor. He cambiado mi suerte, hoy voy así a la vida, hoy voy así a la vida, antes iba a la muerte. De la voz, del arte de Chabela Vargas, podría decirse lo que dice el poema de Borges. Cristal de soledad, sol de agonías, hoy solo tienes la fiel memoria y los de ciertos días. Nadie pierde sino lo que no tiene y no ha tenido nunca, pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. El arte y la voz de Chabela Vargas también pueden matarnos, como todo lo que es auténtico y va directamente al corazón. Chabela Vargas, que fue y es todavía, como ustedes van a comprobar inmediatamente, la voz de América Latina, no canta. Chabela grita, gime, susurra, reza, llora su canción, y con ella nos revoluciona el alma, nos obnubila la razón y nos enfrenta a la parte más secreta, oculta y esencial de nosotros mismos. Nació hace 74 años en un pueblecito de México. Durante más de 20 años fue una leyenda viva en todo el continente americano. Paseó su desmesura, su estilo personalísimo y su diferencia por todos los países de América, a la vez que buscaba en las raíces de su folclore las notas y las palabras más auténticas y verdaderas. Cantó corridos, boleros, cumbias, rancheras, tangos. Alguien dijo entonces que ella era el llorido eterno del altiplano. Expresó como nadie toda la angustia y la grandeza del amor, el abismo insondable de la soledad y el sometimiento devastador de la pasión y del olvido. Su garganta, donde hay un lloro continuo y desgarrador, ha logrado matices imposibles para cantar la libertad del amor prohibido, la rabia de la traición y la generosidad sin límites de la entrega. Sacar todo eso de su interior, de su verdad más íntima y de su propia experiencia vital, la llevó a los abismos del alcohol y a la noche oscura de la desesperación. Un día comprendió que ese camino solo la conducía a la muerte y tuvo la fuerza necesaria para salvarse. Volvió al campo de donde procedía y en la magia de las cosas sencillas encontró el valor suficiente para volver a decirnos su canción. Su canción imprescindible y dolorosa, su verdad apasionada y la turbulenta resurrección de su alma desvalida. Después de 20 años de silencio, Chabela Vargas es hoy una superviviente. Una superviviente de una época dorada y romántica, una superviviente del sufrimiento y de la agonía. Y la única gran intérprete que queda de las grandes voces que llegaron toda una etapa de la música popular latinoamericana, donde están los nombres de Chabuca Granda, Violeta Parra, Lola Beltrán. Chabela Vargas ha sabido sobrevivir a su propia leyenda y a su destino fatal de artista trágica. Hoy ha vuelto con una lección de serenidad en sus palabras, la ironía de los sabios y la misma verdad de sus canciones y en su vida. Chabela Vargas, mítica, telúrica y transgresora, es hoy todavía un símbolo de libertad, la voz del llanto y una emoción desnuda que nos implica siempre, porque Chabela oficia el rito sagrado de la comunicación como nadie. Esta sacerdotisa de lo sublime, que logra en cada actuación alcanzar la música fugitiva del tiempo y de lo invisible, hace sonoros la soledad y el silencio, como sólo alcanzan a hacer los santos, los místicos y los poetas. Escucharla nos hace daño porque es un viaje a todo lo que tuvimos y hemos perdido definitivamente. Sólo su voz, su hondo quejido interminable, puede capturarlo y salvarlo de la muerte. Cuando hace un mes me llamaron las chicas del Caracol para decirme que Chabela volvía a España y volvía a cantar, bueno, pues aquello me conmocionó porque yo no estaba seguro, estaba seguro que iba a venir, pero no estaba seguro de si quería verla o no, porque 20 años son muchos años, incluso para una mujer como Chabela Vargas. Y yo tenía un cierto miedo, no sabía lo que me iba a encontrar. Yo no sabía, después me he enterado por ella misma, que justamente esos 20 años, desde mi descubrimiento, ella estaba pasando su personal y durísima travesía del desierto. Durante esos 20 años la voz de Chabela me ha hecho llorar muchas veces y en esa voz he encontrado, yo creo que una de mis mejores interlocutoras y he encontrado también un espejo muy fiel de mí mismo. ¡Gracias! Si tienes un mundo penal, piensa en mí, piensa en mí, si tienes ganas de llorar, piensa en mí. No ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pegar, piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. No la quiero, para nada, para nada, me sirve sin ti. Ay, 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 pero no a mí. Piensa en mí, cuando sufras, cuando llores. También piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada Para nada me sirve sin ti Decir en cada frase lo que yo siento Si estoy hablando de la noche Hablo de la noche porque la estoy viviendo Es muy importante Yo cuento un cuento, una historia de amor Cada noche que canto Por eso no me muerto Y creo que no me voy a morir nunca Primavera de mis 20 años Relicario de mi juventud Un cariño feliz yo soñaba Y estoy sola con mi esclavitud Quisiera amarte menos No verte más quisiera Salvarme de esta hoguera Que no puedo resistir Es cruel este cariño Que no me da descanso Sin ti la paz no alcanzo Ni lejos no sé vivir Quisiera amarte menos Porque esta ya no es vida Mi vida está perdida De tanto quererte No sé si necesito Tenerte o perderte Yo sé que te he querido Más de lo que he podido Quisiera amarte menos Buscando el olvido En vez de amarte menos Te quiero mucho más Entre dos que se quieren de veras El cariño distinto ha de ser Mientras una da entera su vida Otro solo se deja querer Es verdad Y sin embargo no puedo Conformarme con quererte yo Pido al cielo Que pronto termine Esta dura cadena de amor Quisiera amarte menos No verte más No verte más quisiera Salvarme de esta hoguera Que no puedo resistir Es cruel este cariño Que no me da descanso Sin ti la paz no alcanzo Ni lejos no sé vivir Quisiera amarte menos Porque esta ya no es vida Mi vida está perdida De tanto quererte No sé si necesito Tenerte o perderte Yo sé que te he querido Más de lo que he podido Quisiera amarte menos Buscando el olvido En vez de amarte menos Te quiero mucho más Latina Mi China me conoce Y hasta en los pasos Pero si piso fuerte Se queda en duda Y si voy tarde en la noche Piso despacio Me sacó las espuelas Pa' no hacer bulla Chinita De mi No seas tan muralla Que sos pa' mí Ya lo saben todos Que como yo Nadie te quede Cuando voy pa' mi rancho Tarde en la noche De sencillo el caballo Junto a la puerta Y mi China Y mi China Me espera Con su reproche Pero cuando me acuesto Se queda quieta Chinita 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 De mi No seas tan uraña Que sos pa' mí Ya lo saben todos Que como yo Yo soy jinete viejo Pa' los amores No concibo palenque Pa' embramar Como conozco el sarapen Por sus colores También conozco la yegua Pe de montarme Pe de montarme Chinita Chinita De mi De mi De mi De mi De mi De mi No seas tan uraña Que sos pa' mí Ya lo saben todos Que como yo Nadie te quede Eres Empecé cuando no debía Y voy a terminar cuando no deba tampoco De mi modo No, de veras, empecé muy difícil Hace 40 años jamás nadie llevaba pantalones Solo los hombres, disque Yo me los puse Fue difícil aventarse al mundo Con un pantalón De indio, además de manta Con los pies desnudos Y no fue La vestimenta ni nada Era el decir El decir un mensaje en la canción Es lo más importante Se lo digo a todos los artistas No les importe nada Digan, amen Hagan al público Que ame Que se amen unos con otros Eso es muy importante Pasé la noche enterita Escribiendo una cartita Para poder De vidita De vidita Convencer Frases bonitas Que hablaban con ternura De tu atrayente figura Tus encantos de mujer Pero no pude terminar esta cartita Para poderte vidita Para poderte vidita Convencer Tantas cosas en ella Te decía Que al final ni yo entendía Y la tuve que romper Churrasca 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 Mi churrasquita Mi churrasquita Entendé esta palabrita Que te dice tantas cosas Y abrí tu corazón Pasé la noche enterita Consultando diccionarios Libritos epistolarios Formularios de amor Pero en ninguno de esos libros Con versitos Encontré mi amor escrito Con calor No hubo un poeta Que me diera un buen consejo Por eso de lecho viejo Por eso de lecho viejo Yo me haré entender mejor Churrasca Mi churrasquita Entendé esta palabrita Que te dice tantas cosas Y abrí tu corazón Y abrí tu corazón Si queréis No, de verdad Ahora sé lo que quieren Que les cante Ahí va otra Así llena de ternura De 1958 Algo así De una señora Escultora Más que compositora La señora Gela Gurría Es de Tabasco Tabasqueña Una gente maravillosa Hizo esta canción Una noche Que estaba México Lleno de luceros Y... Y andábamos a la par Con los luceros Con las copas Ya parecía yo Hizo la sota De la baraja española Con la copa Aquí No... Esta cosa Era la de copas Verdad Ajá Para hacer juego Un saludo El día ¿Qué me dijiste? ¿A qué negar que te quiero? Se te poblaron los ojos Con millones de luceros Equivocados de noche Equivocados de cielo La noche que me dejaste Los millones de luceros De tus ojos se escaparon Y en mi pecho se metieron Equivocados de noche Equivocados de cielo Hoy camino por el mundo Y llena el alma de luceros Luceros que equivocaron La negrura de mi duelo Con la noche de tus ojos Y con la noche del cielo Aplausos Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco La distancia se va haciendo menos Yo no sé Si tú vives Pensando en mí Porque yo Solo pienso En tu amor Y en tus besos Qué bonito Qué bonito es querer Como quiero yo Qué bonito Entregarse todita completa Y yo no sé Ni pregunto Cómo es tu amor Pero a ti Como a mí No nos cabe en el cuerpo No me digas No me digas Que no sufriste Que no extrañaste Todos mis besos Y no me digas Que no lloraste Algunas noches Algunas noches Algunas noches Que fueron como veinte mil Que estuve Que estuve lejos Poco a poco Me voy acercando a ti Poco a poco Se me llenan Los ojos De llanto Qué bonito es llorar Cuando lloro así Con tu amor Junto a ti Y adorándote tanto Parte de mi leyenda, eh La valentía de hacer muchas cosas Yo pienso que no es ni valentía ni cobardía Es hacerlas Es tener el valor Y cuando se va Tras de la verdad Con la verdad Por delante Llega donde tú quieres llegar Sobre todo En la cosa del canto En todas las artes Pero especialmente El mensaje del cantar Amo en ustedes una cosa muy importante Que no me quieren por lo que soy Sino como soy Que eso es lo que yo agradezco mucho Aplausos 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 Todos Me dicen El negro Llorona Negro Pero cariñoso Todos me dicen El negro llorona Negro Pero cariñoso Yo soy Como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Yo soy Como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Ay De mi llorona Llorona, llorona Llévame al río Ay De mi llorona Llorona, llorona Llévame al río Tapame Con tu reboso Llorona Porque me muero Me muero de frío Tápame con tu reboso Llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso No sé que tienen las flores Llorona Llorona Las flores Del campo santo No sé que tienen Las flores Llorona Las flores Del campo santo Que cuando Que cuando Las mueve el viento Llorona Parece Que están llorando Que cuando Las mueve el viento Llorona Parece Que están llorando De mi llorona 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 De un campo lirio De mi llorona De mi llorona 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 De un campo lirio El que no sabe De amor es llorona No sabe Lo que es martí El que no sabe Sabe de amores Llorona Llorona No sabe Lo que es martirio La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España La luna es una mujer llorona y por eso el sol de España Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña Anda que bebe los montes llorona porque la luna lo engaña Yo te soñaba dormida llorona dormida te estabas quieta Yo te soñaba dormida llorona dormida te estabas quieta Pero en llegando el olvido llorona soñé que estabas despierta Sí porque te quiero quieres llorona quieres que te quiera amar Sí porque te quiero quieres llorona quieres que te quiera amar Si ya te he dado la vida llorona que más quieres quieres más ¡Las! 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 De posteca linda, de pezón erecto, de zapote prieto Ojo de obsidiana, te parió tu madre, te palca de ter Luna de posteca, te pintó tu cuerpo con deseos nuevos Y en las madrugadas, te mojas los mulos con el agua mansa de tus arroyuelos Ten cuidado, María de posteca, la noche fue mía y se quedó muy quieta Ten cuidado, María de posteca, si la noche es nuestra, no se queda quieta No se queda quieta Estrenemos, María, en el chalchi la noche y haremos derroche de esta dimensión Y le juro, María señora, que no habrá ni ahora, ni antes ni después Y le juro, María de posteca, que todo fue un sueño y se volvió canción ¡Aplausos! Aquí a mi apoderado se pone nervioso Ya lleva diez horas Ya lleva once O sea, llevamos como doscientas Este No, mejor no digo Otro día Usted acábese la guitarra total, para eso se la compré Para eso se la compré toda Alas, acabe, que la tiren, la tiren cuando nos vayamos Se me hizo fácil borrar de mi memoria Este llanto Se me hizo fácil borrar de mi este llanto Ahora la olvido Cada día Más y más La abandoné La abandoné Porque me fue preciso Así abandonó La mujer La mujer Que a mí me ofenda Voy a buscar Otro amor Que me comprenda Este Lo Olvido Cada día Más y más Más y más Amor Después Le Sobre Algela El Así abandono la mujer que a mí me ofenda, voy a buscar otro amor que me comprenda. Este lo olvido cada día más y más. Mi segundo amor. Es que no puedo cantar las dos al mismo tiempo. Yo tuve un amor y me traicionó, dejándome en el alma una desilusión. Tuve de aquel amor una amarga impresión y de casualidad te presentaste tú. Tú, mi segundo amor, fue el que vino a borrar. Esa duda constante que yo tenía. Culpa del otro amor en quien yo creía. Yo, que siempre creí que solo había un amor. Hoy contigo aprendí que hay un segundo amor. ¡Bravo! 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 de las felices horas cuando tú te hayas sido amor y me envolverán las sombras en la penumbra vaga de la pequeña alcoba cuando una tibia tarde me acariciabas toda te buscarán el mar te besará mi boca y aspiraré en el agua como un olor a rosa cuando tú te hayas sido amor y me envolverán las sombras en la penumbra vaga de la pequeña alcoba cuando una tibia tarde me acariciabas toda te buscarán el mar te besará mi boca y aspiraré en el agua y aspiraré en el agua aquel olor a rosa cuando tú te hayas sido amor envolverán las sombras yo puedo apostar el miedo se me quedó y se me quedó el alcohol pero he vuelto a revivir en esa canción que yo canto que se llama hacia la vida digo que no que hoy voy hacia la vida antes iba a la muerte ahora resucité no bebo perdí mis no 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 me arrepiento yo no me arrepiento de nada ¿para qué? mentiras ¿para qué me voy a poner trágica si no es cierto? me bebí todo el alcohol del mundo lo disfruté a mi manera tengo el hígado en perfectas condiciones el alma en perfectas condiciones que es lo más importante estar entero por dentro eso es el arte le voy a contar una cosa muy tierna de de allá en mi tierra me dicen la eximia Chabela Vargas porque antes andaba yo en los árboles ahora ya no no quiero ni volver a oír tu nombre no quiero ni saber a dónde va así me lo dijiste aquella noche aquella negra noche de mi mar si yo te hubiera dicho no te vayas que triste me esperaba el porvenir si yo te hubiera dicho no te vayas mi propio corazón se iba a reír por eso fue que me viste tan tranquila caminar serenamente bajo un cielo más que azul después después ya ve me aguanté hasta donde pude terminé llorando a mares donde no me vieras tú si yo te hubiera dicho no te vayas que triste me esperaba el porvenir y si yo te hubiera dicho no me dejes mi propio corazón se iba a reír cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero si te acuerdas de mí no me menciones porque vas a sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira y que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes de amor y que nunca has amado porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado olvidando 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 el rencor no diré que tu adiós me volvió desgraciada y si quieren y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira les diré les diré que llegué de un mundo raro que no sé del dolor que triunfe en el amor y que yo nunca yo nunca he llorado la muerte es lo más hermoso del mundo es así como una bailadora de flamenco peluda y morena y además agresiva le decimos nosotros yo ando con la muerte en las cantinas cuando yo bebía en qué quedamos pelona me llevas o no me llevas le decía yo en la madrugada y casi me lleva la pelona por andarla retando todavía no y es muy amiga mía me dijo yo una noche te voy a llamar y en un escenario te voy a abrazar te voy a pedir un autógrafo y me lo firmas con tu vida te llevo conmigo ay dolor ya me volviste a dar y aquí en el mismo lugar con el atardecer me iré de aquí me iré sin ti me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí te juro corazón que no es falta de amor pero es mejor así un día comprenderás que lo hice por tu bien que todo fue por ti la barca la barca en que me iré lleva una cruz de olvido lleva una cruz de amor en esa cruz sin ti me moriré de hastío la barca en que me iré la barca en que me iré lleva una cruz de olvido lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío oye yo la barca en que me iré Yo no he de ser, de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor, recuerda que te amé, que siempre te amaré. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. En esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Estas cosas maravillosas no suceden más que en Madrid, exactamente con este público tan amoroso y tan cariñoso y tan comprensivo. Se establece siempre una corriente de amor entre el público y yo, que eso es lo más maravilloso. Dicen que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y yo he vuelto, he vuelto por el amor que dejé aquí. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, aunque todo me tortura, yo sé querer. No dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Y tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Nos dejamos hace mucho tiempo, pero me llegó el momento de perder. Y tú tenías mucha razón, le hago caso a mi corazón y termino por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Una historia muy bella tiene Macorina, una historia de amor, una historia... Yo he llevado a Macorina de la mano por todo el mundo, por todo el mundo. Y la sigo llevando. Ha sido mi rubrica, mi... Es el himno de muchos guerrilleros en el mundo. Macorina de las mujeres guerrilleras. Y les doy las gracias a todo el mundo que quiere a Macorina y que me quiere a mí y a todas mis canciones. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu salla buscando la guardarraya. Que al ver tu talle tan fino, las cañas azucareras se echeaban por el camino. Para que tú las molieras como si fueses molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus senos, carne de anón, tu boca una bendición. De guanabana madura, era tu fina cintura, la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Después el amanecer que de mis brazos te lleva. Y yo sin saber que de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva. Con que me llenaste al sol, caliente de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. ¡Ah, ah! ¿Qué? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!